¡Ay! ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, ¿cómo están todos, todas, todes, todis, todus? Todo mundo, todo mundo, porque los saludos hay que hacerlos inclusivos, no exclusivos. Eso es bien importante, ¿eh? Primeramente, buenas tardes. Y segundamente, ¡ah! Pues bienvenidos a su canal, El Senderito. ¡Ay, qué bonito El Senderito! Aquí donde decimos la información más relevante, más hermosa del momento, bien importante. Como es bien importante ahora, pues lavarse las manos. Digo, siempre es importante, pero ahora hay que lavárselas mejor, más enjundeadas, más enjabonadas, más emperifolladas, más de todo para que no nos agarre la pandemia, que está bien gacha. ¡Ay, no! Lávense bien las manos. Fíjense bien. Hoy vamos a hablar de un libro bien importante. Bien importante, bien importante y bien viejito, porque, pues, este libro data de la edad media. ¡Uy! Que dicen, ya llovió. ¡Ah, pero hay que saber de todas las edades! Entonces, fíjense bien. Este libro se llama El Sendebar. ¡Ah! A que no lo habían escuchado. O sí, a lo mejor hay unos bien, bien leídos, bien escribidos. El Sendebar. ¿Eh? Este libro le llegó a una persona muy importante de esa época, que se llamaba El Infante. ¡Ah! ¿Qué dijeron? Pedro Infante. Yo ya me lo conozco. No, ese no es. Espérense. El Infante Don Fadrique. ¡Ah! Él era hermano del rey, hijo del papá, y de su mamá también, ¿verdad? Pero era el hermano del rey quien tradujo este libro del árabe al español antiguo. Bueno, antiguo ahora, porque, pues, antes, pues, ese era el español que se hablaba, ¿verdad? Sí, era medio, medio rarito, pero, ah, pero, fíjense, se aventaban las frases tipo así de... Eh, amigo, ¿qué está usted faciendo? Ah, ya veo, su facienda, la verdad, y cosas así. Pero bueno, si usted lee ahora el libro, tampoco está tan difícil de entenderle, tampoco, tampoco. Si le, si le sigues ahí el hilo. Bueno, entonces, este libro, que es el Cendebar, o el libro de los engaños de las mujeres, así, así, ese era su nombre completo, o el libro de los engaños de las mujeres. ¡Ah, caray! Esto de estar hablando mal de las mujeres no es nuevo, eh, fíjense que no, ya tiene su tiempo. Fíjense bien, fíjense bien, el libro de los engaños de las mujeres, que es su engaño, que es su triquiñuela. ¡Pues, ¿qué les pasa? ¡Ah! Se va a caer, fíjense, se va a caer. Pero bueno, 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 bueno. Este libro está hecho de muchos cuentos. Pues claro, porque cuento yo, cuentas tú, cuenta tu madre, cuenta la vecina. Ah, y ya ven que de cuento en cuento, pues esto se va deformando poco a poco. Y uno cuenta lo que va entendiendo y nomás hasta como que le agregas ahí y le quitas y ya ves, ya ves cómo se van transformando estos cuentos. Ah, pues lo mismito le pasó al Cendebar, ¿eh? No crean que no, pero es bien importante conocerlo y saber que uno no debe de estarse creyendo todo lo que lee o lo que oye o lo que huele o lo que se come. O sea, no, 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 hay que estar ahí con el ojo crítico, avispado, ¿verdad? De Dios que sí. Muy bien. Lo más importante es que hoy aprendieron algo nuevo. El Cendebar o el libro de los engaños de las mujeres. Muy bien, mis curiosos. Ahora, investiguen. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!